¡Eso! Hola, hola, hola mis amigos y hermanos, Dios les bendiga en abundancia. Yo feliz de poder reencontrarnos de nuevo en este espacio, desde este medio de Miradas de Fe. Agradecida, como siempre digo, del Todopoderoso, que en cada día nos da una oportunidad para poder nosotros cambiar, tratar de cambiar, ser mejores personas y tratar de tener este corazón que sea agradable a los ojos del Señor y desde esa forma, entonces podemos ver a través de su mirada, con unos ojos misericordiosos, con unos ojos compasivos, ¿verdad? Desde una mirada de fe. También, ¿por qué no? Celebramos los Santos Reyes. Así es que sean todos ustedes bienvenidos en el día de hoy a ponernos cómodos y aprender juntos. Pero vamos, como siempre, a saludar a nuestro reverendísimo Padre Alexander. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jackie, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias también a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa por la fidelidad, que siempre están ahí atentos, siempre me preguntan cuando me encuentran por ahí en alguna parroquia. Su fan club, su fan club que te tiene, Padre. No, tenemos, tenemos. Y como tú decías, dándole la bienvenida a este nuevo año. Así es. Es un motivo más para bendecir a Dios, para darle gracia a un nuevo año que nos regala, el don de la vida, que es un don de Dios también, pues echando de menos a nuestra compañera Emily, que no ha podido estar hoy con nosotros, que desde la casa también ella está en sintonía siempre con nosotros. Este va a decir, abrazamos desde aquí a nuestra hermana, que por causa mayores a su voluntad no pudo estar con nosotros. Así es. También saludan, como siempre, a todas aquellas personas que nos sigan a través de Inmaculada TV. Así es. Ellos también desde sus hogares nos siguen y desde aquí también el Señor les bendice grandemente. Como tú decías, Jackie, no solamente celebramos un nuevo año, sino que estamos también en el contexto del Día de los Reyes Magos. Así es. Ya el año pasado estuvimos hablando acerca de un programa específico acerca de la Epifanía del Señor, que así se llama la fiesta. Lo pueden buscar en YouTube. Sí, lo pueden buscar en YouTube. Pueden buscar Miradas de Fe, Epifanía del Señor. Así es. Y allí van a encontrar ese programa que hicimos el año pasado. Por eso hoy solamente será pinceladas. Una pincelada. Una pincelada porque ya está el programa y lo pueden volver a cargar, como dice el Padre. Lo pueden buscar a través del título, Epifanía. El título, Miradas de Fe y el título es La Epifanía del Señor. En YouTube lo van a encontrar. También no podemos perder de vista que cada vez que iniciamos un programa invocamos al Señor. Claro que sí. Para que sea el Señor que lleve adelante este proyecto y para que prepare también los corazones de aquellos que nos siguen. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por un año más que nos regalas. Te bendecimos también por tu fidelidad. Te pedimos nos asistas con el don del Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento, que nos dé también las palabras justas, palabras de vida, palabras de fe, para que este programa pueda llegar a tantas personas que necesitan cada día ahondar más en nuestra fe católica, que sirva también para madurar esta fe y que a nosotros nos dé siempre la alegría de la evangelización. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Padre, antes de continuar con el programa, quiero saludar desde la vega a nuestra querida y fiel oyente de este espacio, María Filomena, que siempre está activa, esa señora. Así es que gracias de verdad por mantenernos siempre con usted, así de cerquita. Gracias. Sería bueno preguntarle entre nosotros, ¿verdad? Se portó bien el padre. ¿Qué le habrán dejado al padre? Dígame, dígame, dígame. Es Rosana. ¿Yo lo he portado bien? Yo sé que sí, yo sé que sí. Vamos hoy a hacer el resumen como acostumbrábamos. Así es, así es. Bueno, el último programa que hicimos fue acerca de la Sagrada Familia de Nazaret. Así. Jesús, María y José. Decíamos que es el modelo de toda familia cristiana. En este modelo podemos ver varios aspectos importantes. Si comenzamos, por ejemplo, con la figura de José, vemos a José que es un padre que es protector. Allí lo puso el Señor justamente para proteger a su hijo y a la Virgen María. José que es el hombre humilde, el hombre justo, que no habla. Una cosa impresionante de José. Nunca se le ve que hace ningún reclamo, ningún diálogo. Simplemente dice el Evangelio que José, en un momento, cuando supo lo del embarazo de la Virgen María, decidió abandonarla en secreto porque era un hombre justo. Pero José simplemente escucha y obedece. Dios le envía el ángel en sueños que le habla a José y José obedece a la voz del ángel. Toma a María por esposa, él toma a María por esposa. Después toma a María y al niño y huye a Egipto porque le quieren matar y José va a Egipto. Después vuelve a la tierra porque ha muerto Herodes y José vuelve nuevamente a Palestina. Y José se presenta como este padre protector que se mortifica cuando el niño está perdido. No lo encuentran y luego lo encuentran en el templo. Entonces esta figura de un padre que está ¿para qué? Para dar ternura, pero también para proteger, para cuidar, para templar también a los hijos. La figura del padre es importantísima porque en el padre también está la autoridad. Eso no se debe perder nunca de vista. También está este amor hacia su esposa que aunque sea un duro golpe, el hecho de escuchar esta noticia dice que él era un hombre justo y decide abandonarle en secreto y después por mandato de Dios la toma ya como esposa. Si vemos la figura de la Virgen María, esta madre que está dispuesta a darlo todo por hacer la voluntad de Dios. Aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ahora, cosas que ella no entendía, dice que las guardaba, las meditaba en su corazón. Cuando los van hasta el pesebre, por ejemplo, los reyes magos o los pastores que les anuncian todo lo que se ha dicho del niño. Ella se sorprende, pero guarda estas cosas en su corazón. Cuando el niño se pierde y lo encuentra en el templo, que ella no entiende la respuesta. ¿Por qué no se ha hecho esto y qué responde el niño? ¿Acaso no sabían que yo debía estar en la casa o las cosas de mi padre? Y entonces estas cosas que para ella eran un poco ininteligibles porque escapaban de lo que ella estaba acostumbrada. Sin embargo, ella acepta humildemente la voluntad de Dios en su vida y acompaña a su hijo en los momentos más difíciles. Y allí está al pie de la cruz, allí estaba la madre. Ahí está la madre junto con los apóstoles en oración, esperando la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, es la figura materna que el Señor nos regala. Y luego ya, como figura de hijo, pues está Jesús. Aquel que en un momento dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entre en la voluntad del Padre de Dios. Dios, aquel hijo que también en un momento de su vida en que le empujan, digamos, a hacer el milagro. Él le ha dicho a su madre, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, termina haciendo lo que la Virgen ha pedido. Hagan lo que él diga, dice la Virgen María. Y cambió, transformó el agua en vino. Este hijo obediente a su madre, también obediente a su padre. Este hijo que no va a hacer su voluntad, dice, mi voluntad es hacer la que me ha enviado mi padre. Que todavía no estaba preparado. Que todavía no estaba preparado. En un momento también cuando los discípulos dicen, Rabí, come. ¿Y qué dice él? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. O sea, que todo está en función de la misión que le había dado su padre. Entonces, ahí tenemos tres figuras, la del padre, la de la madre y la del hijo. Es el modelo de toda familia cristiana, sabiendo que también toda familia cristiana es atacada. Ellos también desde el principio sufrieron muchos ataques, incluso amenazas de muerte. Y por eso tienen que huir a Egipto. Por eso nosotros también, cada vez que tengamos en nuestra familia alguna situación, alguna dificultad, pensar cómo lo resolvería la Sagrada Familia de Nazaret. A eso iba, padre. ¿Cuál sería la actitud? Enfocándolo a nuestra actualidad. Mira cuántos problemas hemos pasado y hemos visto. 80 estocadas a una madre embarazada. ¿Usted cree embarazada cuando un niño es una bendición? Y eso pasa cuando no está la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra familia, en estos padres que creen que son los dueños de la vida y piensan hacer de esa vida lo que ellos quieran, como si fueran Dios. En la tierra y de verdad que un hijo siempre será una bendición, no importa de quien sea. Es una bendición. Usted no tiene la autoridad para usted hacer lo que quiera con la otra persona. Si usted no quiere a esa persona, pues déjela. Y no solo ese caso. Han habido muchos casos más. Muchos casos. Entonces da pena. Incluso de hijos que han matado padre o le han golpeado también. A veces hasta por herencia padre. Exactamente. Por cualquier tontería. Hace unos días un papá mató a su niña, me parece que fue, por un huevo. Imagínate tú. Y yo supe de una que envenenó a sus dos hijas. Exacto. Porque la esposa no la quería. Otra señora que mató a su propia hija para quedarse con el hijo de la hija. O sea, para quedarse con el nieto, mató a su hija. Una cosa terrible. O sea, que se están viendo cosas, padre, hoy en día. Es que cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. O sea, perdemos la humanidad. Y eso me está atemorizando. Sí. Porque cada día se están dando muchos casos. Bastante casos. Por eso no podemos perder de vista la misión tan importante que tenemos de educar a los hijos en la fe. La transmisión de la fe en la familia. No es simplemente una educación para que tengan una buena profesión y puedan tener dinero y ser personas importantes. Sino que la base de todo está en la moral, en la educación cristiana, en la fe que recibimos desde nuestros hogares. Parece mentira, pero ya nuestro primer tiempo ha concluido. Ustedes no se muevan. Hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas. La vida en Cristo y las bienaventuranzas. Así es que no se muevan. Continuamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros desde este espacio Miradas de Fe. Y aquellos que acaban de sintonizar, hoy vamos a hacer una breve pincelada sobre la epifanía. Pero el tema central será la vida en Cristo y las bienaventuranzas. Pero sería bueno saber, padre, qué significa o qué es la epifanía. Eso. La epifanía es la fiesta que nosotros conocemos generalmente como la fiesta de los reyes magos. Que es diferente a la del 24, que es la del niño Jesús. Exactamente. Lo que pasa es que en algunas culturas el tema de los regalos a los niños se hace el día de Navidad. Que de hecho también en nuestra cultura se ha ido metiendo de a poco. Más en los pueblos se daba eso siempre. El niño Jesús. El niño Jesús. Pero realmente para nosotros el día de los regalos es el día de la epifanía. ¿Por qué? Por los regalos de los reyes. Así es. Que llevan a Jesús. Entonces, cuando Cristo nace, los reyes magos llegan, dice, de oriente, y le llevan oro, incienso y mirra. Oro, ¿por qué? Porque ese niño es el rey de reyes. El incienso, porque es Dios. Y la mirra, porque es hombre. La mirra hace la referencia al hombre, a la humanidad, por el tema de la mortalidad. Que muchas veces desconocen lo que es la mirra. Sería bueno saber que es un extracto de los árboles, de aceite. Exactamente. Y la mirra, al igual que el incienso, que mucha gente también mezcla mirra e incienso. Pero que eso huele mal, que el incienso. ¿Por qué? Sí, se han cuestionado. ¿Por qué? Hay que ver el significado de todo, señores. Vamos a espantar ese espíritu. Lo primero. Ustedes ven los 31 de diciembre, ese le ha pasado, con una lamparita ahí regando. Un desahumerio, dice la gente. Pero fíjate que esas costumbres, aunque muchas veces se han paganizado, pero vienen de costumbres cristianas. ¿Por qué? Porque la gente la toma de la liturgia. Eso no es brujería. No, es lo que te quiero decir. O sea, muchas veces se ha paganizado y muchas veces la convierten en todo este tema de brujería y demás. Pero el origen no viene de ahí. El origen viene porque desde antiguo, cuando se ofrecían a los dioses, también a los dioses paganos, se le ofrecían a algunas víctimas, pues el olor, generalmente las víctimas eran animales que mataban y ofrecían sobre todo la sangre. Así es. Entonces, la sangre no huele bien. O sea, llega un momento que el lugar donde se ofrece esta sangre tiene un mal olor. Y al principio, como hemos dicho en otros programas, el pueblo de Israel sigue costumbres muy semejantes a la de los pueblos paganos. Al principio nosotros vemos cómo se hacen sacrificios de animales, se hacen sacrificios de muchas formas y Dios va purificando poco a poco ese tipo de culto. Hasta que llegamos al culto que nos da Cristo, que es el culto en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ofrece la sangre, el lugar donde se echa la sangre, había un altar que era dedicado para eso, el altar de los holocaustos. Entonces, se ofrece también el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso es un aroma, es un perfume. Que no es un pantalón espíritu. Entonces, no era para el pantalón espíritu. Entonces, se ofrecía a Dios como un sacrificio de agradable aroma. De hecho, en el libro del Apocalipsis va a aparecer que sube el incienso, el humo del incienso sube hacia Dios y dice que representa las oraciones de los santos. Miren cómo va pasándose el significado, cómo se va purificando. Entonces, ¿qué pasa? Que el incienso se ofrecía a la divinidad. Entonces, se ofrece, digamos, el sacrificio que se hizo y se pone también el incienso para que tenga un olor agradable. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en nuestra cultura, en nuestros pueblos, como en la iglesia se usaba el incienso, por ejemplo, es Año Nuevo, se usaba en la liturgia y en todas las fiestas importantes. Entonces, la gente comenzó también a usar en las casas el incienso. Si ustedes se fijan en algunos funerales, por ejemplo, cuando se hace la misa de cuerpo presente, el cuerpo del difunto se rocía con agua bendita y luego se inciensa. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque ya muchos difuntos ya no se llevan a la iglesia, sino que en la misma funeraria se hacen todos los ritos. Pero, generalmente, cuando se llevaba a la iglesia, era costumbre de que también se usara el incienso. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ha sido templo vivo del Espíritu Santo y por eso recibe ese trato de agua bendita, porque fue recibido con agua a su nuevo nacimiento en el Espíritu cuando recibió el bautismo. Y el incienso justamente para honrar a ese cuerpo que fue templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, el incienso, decimos, hace referencia a Dios por eso, porque se ofrecía en el sacrificio también el incienso. Tú me preguntabas, ¿la mirra? ¿De dónde viene la mirra? Al igual que el incienso, que también el incienso es una resina, es una resina de árboles. Así es. Entonces, esta resina, cuando se quema, emana un perfume. Con la mirra sucede que también es una resina, pero es una resina muy amarga. Entonces, ¿para qué se usaba esta resina? Se utilizaba para embalsamar los cuerpos. ¿Para qué? Para que el proceso de putrefacción durara más tiempo. Entonces, el cuerpo se corrompe en un tiempo más largo. Si ustedes se fijan en el Evangelio, cuando dice que las mujeres iban de madrugada con los aromas a la tumba. ¿Para qué? Para untar al cuerpo del Señor. Y cuando llegaron, encontraron la tumba vacía. O sea, que el cuerpo del Señor no se corrompió, no se pudrió. Entonces, la costumbre era eso, de usar la mirra para embalsamar los cuerpos. Y de ahí es que viene que, al ofrecer la mirra, está diciendo que este niño que acaba de nacer, este niño que es pequeño, ya está prefigurando también que con su muerte nos va a redimir. Es hombre verdadero y Dios verdadero. Como Dios, no muere. Es inmortal. Pero como hombre, va a morir. Y lo importante, Padre, es que en la actualidad, o desde siempre, podamos nosotros ofrendarnos al Señor. Exactamente. Que toda la vida que llevemos sea una ofrenda viva, valga la redundancia, para nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo que nuestra vida debe ser una ofrenda agradable al Padre. Así es. Entonces, la gente, yendo otra vez al tema de la cultura nuestra, muchas veces toma lo de mezclar el incienso y la mirra para quemarlo juntos. Es fácil de conseguir, Padre, el incienso sí, pero la mirra no sé. Es fácil, casi en todas las farmacias se venden, te venden el paquetito generalmente de incienso y de mirra. Porque ya, como la gente tiene la costumbre siempre, justamente para el tiempo de Año Nuevo, de hacer esto. Eso le iba a decir, solamente ese año que tiene salida. Quiebran los negocios. Si ponen un negocio de eso. De hecho, tú ves por la calle que hay gente que vende los jarritos estos de metal para quemar el incienso en Año Nuevo. De ahí que yo le digo que hacen eso en la casa, echan agua bendita y cosas. Entonces, pero como les decía, es una costumbre que viene de herencia cristiana, pero que se ha ido paganizando. Entonces, ya tenemos claro, ¿qué es lo que se ofrece al Señor? Incienso, oro y mirra. Incienso como Dios, el oro como rey y la mirra como Dios y hombre verdadero. Entonces, estos son los tres presentes que llevan al Señor los reyes magos. Y como decía Jackie, ¿qué ofrecemos nosotros? Ellos ofrecieron lo que tenían, digamos lo propio de su país. Nosotros debemos que ofrecer también algo de nosotros. ¿Qué le ofrezco yo hoy al Señor? Ellos le ofrecen lo que tenían como más preciado. Lo más preciado para mí, ¿qué es? Yo debería ofrecerle mi vida al Señor. Porque mi vida depende de Dios. Dice un himno muy bonito, que nosotros hemos sido creados para amarle y servirle en esta vida y gozarle después de santa muerte. Entonces, ojalá que nos ofrezcamos, como dice San Pablo, como hostias vivas, como una ofrenda agradable al Padre. Y muchos dirán, Padre, pero yo voy a misa, ¿qué más que usted quiere que yo haga? Yo voy al Santísimo. También, ¿cómo puedes ofrendarte al Señor? O, ofrende ese tiempo que tú tienes para tener un oído de escucha a ese hermano que está pasando por un problema gravísimo. Esa comunidad que quiere hacer una actividad social para los niños. En este tiempo, precisamente, que se hacen muchas actividades para ellas, para regalar. También puedes ofrecer, puedes ofrecer tu ropa que ya no uses en buenas condiciones también. O sea, hay muchas formas de cómo nosotros ofrecernos al Señor a través del servicio. Así es. Y a través de las donaciones. Pero, Padre, no vaya el tiempo y no vamos a hablar de la bienaventuranza. Ya como que estoy preocupada, ¿verdad? Porque ese es el tema central. Exactamente. Como dijimos al principio, para aquellos que nos sintonizan ahora, hay un programa que se llama La Epifanía del Señor. Nosotros lo hicimos el año pasado y está colgado en la plataforma de Televida y Miradas de Fe y pueden buscarlo. Entonces, hoy quisimos solamente hacer como una breve pincelada del tema de la epifanía de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Exactamente. Recordar que todos nuestros programas los pueden buscar en YouTube. Exacto. Solamente tienen que escribir Miradas de Fe y el tema que les interesa. Miradas de Fe, van a aparecer varios programas, pero si usted sabe el título específico, usted puede, por ejemplo, este, Miradas de Fe, La Epifanía del Señor, y le va a aparecer en YouTube. Así que cualquier cosa, el día que no puedan ver el programa por lo que sea, saben que están en YouTube y lo pueden repetir nuevamente. El sermón de la montaña. El sermón de la montaña. La vida en Cristo y las bienaventuranzas. Así es. Excelente, me encanta. Eso. Entonces, vamos a comenzar como a modo de introducción. Así es. ¿Qué sería la vida en Cristo? Lo primero es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza de Dios? Hay unas particularidades que tenemos como seres humanos. Fíjense ustedes que los animales han sido creados, pero les falta algo muy importante, a diferencia de nosotros. Los animales no tienen la libertad que tenemos nosotros los seres humanos. No tienen la conciencia, esta conciencia, sobre todo conciencia moral, y no tienen esa capacidad de razonar y a través de la razón llegar a la existencia de Dios. Aunque a veces hay cosas inexplicables en los animales. Sí, hay cosas inexplicables. Hay cosas inexplicables. Tú ves un animalito salvando a otro y yo, ¡guau! Exacto. Sí. Es una cuestión de instinto, o sea, que también en ellos está eso. Sí. Y ciertas acciones también que nos sorprenden de actitudes que toman, por ejemplo, con los dueños. Sí. Por ejemplo, que hay animales que incluso se despiden de sus dueños antes de morir. Es una cosa increíble. Y hay algunos que tienen tanta pena después que mueren, que van a la tumba de nuevo. Exactamente. Señores, parece mentira. Se fue. Vamos a tener que hacer varios programas con la violencia, porque es muy larga. Usted sabe que sí. Señores, no se muevan, que esto es rapidísimo. En breve estamos con ustedes. ¡Qué bueno que continúas con nosotros! Es tiempo de tomar lápiz y papel, porque apenas estamos centralizando el tema de las bienaventuranzas, padre. Bien, Jackie, decíamos, antes de ir a la pausa, que como a modo de introducción, hablar acerca de lo que es la vida en Cristo. Así es. Decía yo que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como somos imagen y semejanza de Dios, nuestro ser tiende siempre hacia Dios. Cuando nosotros fuimos creados, Adán y Eva, dice que, fueron puestos por Dios en el paraíso. Y allí había una comunión plena entre ellos, con la naturaleza y con Dios. Dice que Dios se paseaba todas las tardes a la hora de la brisa por el jardín. Y tenían, digamos, esta relación con el Señor, una relación, digamos, sana. Sin embargo, después del pecado, esa relación sana se rompe. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Y por qué desobedece el hombre? Justamente porque tiene esta capacidad de la libertad, de elegir. Tenemos lo que se llama libre albedrío. Dios le había dicho, pueden tomar de todos los árboles del jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hay de ti, Corazain, con ese libre albedrío. Hay de ti, Betsaida. Exactamente. Ay, Dios mío, Padre. Y por eso, que lo vamos a ver más adelante, Dios mediante, hay que formar la conciencia de las personas, justamente por el libre albedrío. Porque tenemos que tener muy presente de que cada acto tiene también una consecuencia. Causa y consecuencias. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que por el pecado de Adán y Eva se ha perdido esta amistad con Dios. Pero esta amistad con Dios se perdió, pero Dios no abandonó al hombre, sino que les hizo la promesa de un salvador. Dice que fueron expulsados del paraíso, perdieron, digamos, estos dones que Dios les había regalado. Pero Dios hace la promesa de un salvador. Y entonces, ahí es donde entra la figura de Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Que Cristo viene a rescatarnos y a restituirnos esos dones que habíamos perdido. ¿Cómo lo hace? Justamente, asumiendo nuestra propia condición. Recuerden que el demonio venció a la humanidad con el engaño. Entonces, Dios se hace hombre, ¿para qué? Para que delante del demonio, que ha engañado al hombre, ahora Dios se enfrenta, por decir una palabra, al demonio con una naturaleza también humana y le vence. Y eso nos hace ver a nosotros que también nosotros podemos vencer unidos al Señor. Por eso, Cristo sufre las tentaciones, las famosas tres tentaciones del desierto, que son las tentaciones que tenemos todos nosotros. ¿Y cómo las vence? Apoyándose justamente en el Señor, en su palabra. El demonio le tienta con la palabra de Dios, que la conoce, y Cristo le responde también con la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que cada fiel pueda dedicar tiempo a la palabra de Dios para que tenga las armas necesarias para poder defender su fe. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, con su muerte y resurrección, nos restaura y nos ofrece nuevamente la entrada al paraíso. Recuerden, fuimos expulsados del paraíso por el pecado, pero con Cristo, Él nos introduce nuevamente al paraíso. Ahora, este paraíso terrenal se ha perdido, pero el Señor nos ofrece un nuevo paraíso, que no es simplemente una tierra material, sino que es la vida eterna. Dice también que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que todo lo que habíamos perdido será restituido nuevamente en Cristo. Dice San Pablo que en Cristo estaba Dios recapitulando todas las cosas. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Celestes, terrestres, visibles e invisibles. O sea, que en Cristo es donde nuestra vida toma verdadero sentido. Ahora bien, ¿cómo nosotros, cuál es la fórmula, cuál es el camino, cuál es la vía para que nosotros podamos disfrutar nuevamente de esos dones que habíamos perdido? Es justamente esto que vamos a tratar hoy, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Señores, si ustedes quieren saber hacer, digamos, una ecografía, hacer una resonancia magnética de su alma, yo quiero saber cómo está mi alma, cómo realmente estoy yo, porque me hacen una resonancia, ven mi cuerpo, mis órganos, muy bien. Ahora, mi alma, ¿cómo está? Tome el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, léaselo con tranquilidad, medítelo y después saque la conclusión. Usted sabe, Padre, que antes de leer lo de la bienaventuranza, a mí me preocupa mucho. Y es que las personas se están apoyando en que el Señor todo lo perdona. Y en el libre albedrío lo hacen adrede, porque el Señor al fin y al cabo lo va a perdonar. Pero al final, uno tiene, como dice el Padre, causas y consecuencias. Él va a perdonar, pero tú tienes que justificar, o sea, tú tienes que ver. Cuando estés cara a cara con el Señor, todo lo que tú hiciste. Yo estaba escuchando a uno de los que quedaba vivo y recién murió, de los sicarios, de Pablo Escobar, JJ o el Popeye. Y él lo decía como con tanta naturalidad, no, el Señor siempre perdona, el Señor siempre perdona. Y yo, wow, o sea, él tenía, profesado por él, más de 300 personas que él... Que había matado. Entonces, imagínate, ¿tú crees que va a ser igual un pecado o dos pecados, quizá los veniales, que un pecado mortal, quitarle la vida? Y en una, a mí me da risa, pero es que yo como que no tenía conciencia de lo que estaban haciendo. Lo mandaron a matar a una mujer y ella iba con su bebé recién nacido. Y él dice, me costó, él no tenía que morir, pero yo le hice un favor porque ese niño no se iba a criar sin su madre. Y yo, wow, o sea, mató el niño también por eso, porque él estaba haciendo un favor al niño. Y lo que más me chocó en eso es que el Señor todo lo perdona, sí, el Señor todo lo perdona. Él te va a perdonar, pero va a haber una consecuencia por ese pecado. Y ese razonamiento es perverso. O sea, yo peco porque el Señor perdona. Entonces, ahí no hay un arrepentimiento ni un dolor. No, o sea, se va a repetir siempre. Exactamente, entonces eso es un engaño. Dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero claro está, eso no significa, entonces vamos a pecar para que venga más gracia. Eso no es lo que significa. Significa que cuando tú realmente vives una vida de pecado y tienes un arrepentimiento sincero, mientras más pecador fuiste, pues más agradecido vas a estar y mucho más vas a vivir la gracia. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, a quien mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. Pero ese razonamiento que hace esta persona es un razonamiento perverso. Entonces, volvemos a las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué pasa? Leemos este texto de San Mateo y ahí nos damos cuenta qué tan lejos o qué tan cerca estamos de alcanzar esa perfección a la que el Señor nos llama. Recuerden que dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Muchos dirán, no, pero es imposible. Pero tenemos que tener por lo menos el deseo de alcanzar algo de santidad. Porque recuerden que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente quizá que ha cometido pecados muy graves, ya eso lo hemos tocado en otros programas, ciertamente al final de su vida tiene un arrepentimiento sincero. Y es verdad que Dios lo perdona, pero tienen que pagar también una consecuencia. Exacto. Por eso nosotros creemos que hay pecados, como dice el mismo Cristo, hay pecados que se perdonan. Dice, todos los pecados serán perdonados, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, dice Cristo, no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Entonces eso significa que hay pecados que se perdonan aquí y otros que se perdonan allá. Y por eso nosotros creemos en el purgatorio. Males que hicimos nosotros, que Dios los perdonó porque realmente nos arrepentimos, pero tenemos que pagar por esos males que hicimos, ya sea en esta vida o en la venidera. Y por eso existe lo que llamamos el purgatorio. Entonces vamos al texto. Mateo 5, del 3 al 12. Mateo 5, vamos a leerlo desde el primero hasta el 12. Desde el versículo 1 hasta el 12. Excelente. Dice, viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces dice que Jesús, viendo la muchedumbre, recuerden que mucha gente sigue a Jesús. Hay mucha gente que se queda con el pensamiento como de que los doce. No, no, había muchos discípulos. Él escogió a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a evangelizar. Y a esos los hizo apóstoles. Pero mucha gente seguía a Jesús. Y en este pasaje dice que había mucha gente en este momento que le seguía, que le escuchaba. Y Él entonces está en el monte, en este monte frente al lago de Nazaret, y allí comienza a enseñar. Ya no están haciendo señas de que se está acabando el tiempo. Así es, así es que tras la pausa continuamos ya detallando cada bienaventuranza proclamada por el Señor. Ustedes no se muevan. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a comenzar a detallar la primera bienaventuranza que habla sobre bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre. Esa fórmula de esta bienaventuranza es importante que la tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque el relato de las bienaventuranzas también viene redactado en el Evangelio de Lucas. Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, Mateo hace como una aclaración. Especifica. Especifica. Dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Mucha gente tiene el concepto de que por el hecho de ser pobre, es una persona pobre, no ha recibido, digamos, bendiciones en este mundo, como muchos dicen. Entonces, como ha sufrido tanto en esta vida, ya se ganó el reino de los cielos. No es tanto así. ¿Por qué? Porque uno puede ser pobre materialmente, pero sin embargo tener un corazón de rico. Exacto. Y puede tener muchos bienes, pero tener un corazón pobre en espíritu. Exactamente. Ese corazón bondadoso, ese corazón misericordioso, empático con los demás. Muchos dicen, incluso, que cuando se hablan del gran amigo de Jesús, que era Lázaro, muchos dicen que Lázaro era una persona de una buena posición económica. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a la casa de Lázaro. Porque yo sé que le da bunda, pero no lo para tanto. Señor, una chance, porque hay que ser felices, ¿verdad? El padre le hace una cosa a uno, Dios mío. Tuve la oportunidad de ir a la casa de Lázaro, Marta y María, y de ir a la tumba de Lázaro también. Allí estuve. Y en la casa de Lázaro se conserva todavía un molino. Entonces, dice que en las casas donde había molino, era porque la persona tenía... Tenía buena posición. Exactamente, porque tenía un gran cultivo. Era, digamos, dueño de una extensión de cultivo, ya sea de uvas o, por ejemplo, en el caso del aceite de olivares. Entonces, tenían el molino para sacar el aceite o para sacar el extracto de la uva. Entonces, Lázaro era acogido en la casa de Marta, de María y de Lázaro. O sea, era un lugar donde él tenía allí en Betania, donde siempre se quedaba. Y además de ellos, dice también que muchas mujeres que seguían a Jesús le servían con sus bienes. O sea, eran personas que ponían sus bienes a disposición del Señor. Entonces, cuando dice Mateo, bienaventurados los pobres en el espíritu, hace esa especificación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser pobres, pero con un corazón avaro. Quizá él fue más inteligente, entonces, Mateo, que Lucas. Dije, no, espera, déjame arreglar la cosa. Porque he conocido mucha gente que... Sería así, padre. ¿Quién escribió primero, Mateo o Lucas? Al parecer fue Mateo que escribió primero. Ah, pues, hay que darle la razón. Entonces, Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa cuando dice de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu? Que a nosotros se nos ha vendido, o sea, no desde ahora, desde siempre, la idea de que la felicidad viene con la riqueza. O sea, mientras más bienes materiales yo poseo, más feliz voy a ser. Y no solamente el hecho de tener bienes materiales, sino que eso me da también un estatus. O sea, ser reconocido, tener fama. Fíjense ustedes que hay gente que por dinero es capaz de matar, de robar. Venderle el alma al diablo, padre. Exactamente, de hacer cualquier cosa. Entonces, el dinero, en resumen, es la idolatría. Por eso dice Cristo, no puedes servir a Dios y al dinero, porque el dinero representa la idolatría. Si yo tengo dinero, ¿para qué me hace falta Dios? Ese es mi Dios, porque ese me da todo lo que yo necesito. Eso es lo que se vende. Sin embargo, vemos que el dinero no solamente te da una comodidad, sino que te da también fama. Y la fama te da un estatus, ser reconocido, ser alguien. De hecho, mucha gente pierde la vida por una cámara. Fíjense ustedes cuánta gente, ahora que estamos en este mundo de las redes sociales, que el TikTok, que la gente del Instagram, que la gente del YouTube, haciendo un video, sacándose una foto en un lugar peligroso. No hablemos de selfie. De repente... Que hay un tema, con un celular y un personaje. Un celular, exacto. De repente, pisan mal o no se agarraron bien del lugar donde estaban para sacarse el selfie y caen al vacío y murieron. ¿Por qué? Por sacarse una foto. ¿Y por qué quería sacar esa foto? Porque esa foto me iba a ser famoso. Fíjense ustedes. Precisamente lo que pasó, y perdonen que le interrumpa, pero está bueno abundar en relación a ese tema. El famoso artista, que ustedes todos lo conocen, que es la fanática, quería hacer un selfie para precisamente conseguirla y ver que estaba con una persona famosa. Y este señor lo que hizo fue que le rebató el celular, como que él es Dios en la tierra, y se lo tiró. Señores, esa es la consecuencia de la fama. ¿Usted quiere ser famoso? Yo sé que al principio él quería eso. Ahí está la fama de parte y parte. Exacto. Porque él ya es famoso. Pero ya no le interesa. Él defiende que como es famoso hay que darle también un espacio, porque yo le digo una cosa, la vida de los artistas no es fácil. No, no es fácil. O sea, hay poca vida privada. Pero si usted quiere transitar por un sitio público... Ese es el costo de la fama. ¡Claro! Pero a la vez ella también quería ser famosa. Exacto. Te das cuenta. Y se hizo famosa. Y se hizo famosa, pero muy famosa. La verdad que ella no es sangre caliente, porque el señor que me perdone me lo tira a mí y tenemos problemas. Pero son cosas que no deben pasar realmente. Es penoso de ambas partes. Sí, sí. De ambas partes. No relaja y todo, pero es así. Él tiene lo suyo, ella también, que ella, digamos, de una forma, digamos, sin querer hacer maldad. Y aparentemente un buen estatus. Ella no quiso hacer ninguna maldad, pero él se molestó. Entonces, ahí está la reacción. Entonces, ¿qué pasa? Bienaventurados los pobres en el espíritu. O sea, ¿cuál es mi actitud? Yo quizás soy una persona pobre materialmente, pero mi corazón, ansías, riquezas, es un corazón avaro o es un corazón realmente pobre. Cristo, el Hijo de Dios, que es el dueño de todo, hace poco celebramos, nace y es colocado en un pesebre entre animales. O sea, el dueño de todo es colocado en la pobreza más radical que puede existir. Y que usted explicó lo que significa un pesebre. Exactamente. Entonces, dice, especifica también Mateo, dice que estos pobres en el espíritu, dice, ellos serán los que van a heredar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, dirá en un momento, la Escritura, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué más queremos si tenemos paz? Que eso no lo podemos comprar. Oye, no se mire. Si tenemos gozo, o sea, esa alegría constante. El reino de los cielos no es comida. Ah, yo tengo comida, parece que todo se solucionó. No es comida ni bebida. Comí, bebí. O sea, tengo la barriga llena, estoy happy porque me di unos cuantos tragos, con eso yo resolví todo. No, dice Cristo. La vida desordenada. Paz, gozo en el Espíritu Santo. Y esa paz, padre, perdona que le interrumpa, es tan valorada por aquellos narcotraficantes. Y eso es mensaje para los jóvenes. Hay futuro. Esa no es la mejor vía. No, no, esa no es la mejor vía. Esa gente llena de dinero, pero no lo pueden usar, no lo pueden disfrutar, no tienen paz. Claro. Tienen que estar haciendo túneles. Exacto. Entonces, dice también Mateo, y justicia. O sea, dice la Escritura, paz, gozo y justicia. O sea, que aunque tú tengas cosas materiales, si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no eres justo, entonces en ti realmente no estará a plenitud. O sea, por más cosas que tú tengas y puedas alcanzar, sin esos dones que Dios nos da, no serás feliz. Porque recuerden, lo decíamos a modo de introducción, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y solamente encontramos nuestra plenitud cuando estamos unidos a Dios. Entonces, dice el Mateo, segunda, bienaventuranza. Primero, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Fíjense ustedes. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. ¿Cómo se obtienen herencia la tierra? Lo vemos desde el principio de la humanidad. ¿Cómo se consiguen tierras? A través de la guerra. Un pueblo quiere crecer, su rey va con un ejército grande y conquista otro pueblo para tener más tierra. Hoy vemos cuántas familias por una herencia de una tierra se desbaratan. Así es. ¿Cuánta gente por tierra? Vemos, por ejemplo, lo que estamos viviendo, el tema de Rusia y Ucrania. Así es. El tema, el poder, más tierra. Quiero anexar más territorio a mi lugar, entonces hago la guerra. Recuerden, la tierra prometida se logra con la mansedumbre. Los mansos poseerán en herencia la tierra. Lamentablemente, no tenemos tiempo ya. Señores, pero es como que, mira, así que tenemos una vida rápida. Mira cómo se pasan las horas. Este tema es muy edificante y es bueno así desgustarlo, como lo estamos haciendo detallado. Bienaventuranza cada una y saber su significado y a través de eso como concientizarnos para nosotros preparar nuestra alma, ¿no? En el caso de la mansedumbre, que nos llama a ser mejores personas, a vivir una vida de paz, a vivir una vida tranquila, una vida en Cristo, más en el tiempo ahora mismo que nosotros estamos viviendo, un tiempo que se pasa tan rápido, un tiempo de tanta violencia, un tiempo de querer ganar la tierra, pero de mala forma, Padre, el poder, los puntos claves, en otro caso, de los jóvenes. Señores, lamentablemente, hemos llegado al final. Gracias de verdad por estar con nosotros hasta este momento. Les exhorto a que continúen con nuestra programación y les invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana. Dios le bendiga grandemente. ¿Y, Padre? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima con la bienaventuranza. Seguimos. ¡Gracias!